¡Muy buenos días chicos! Bienvenidos a su clase en línea de la asignatura de español. Recordemos que el tema que estamos analizando es la entrevista. Su tipo de texto es expositivo, ya que nos permite informarnos acerca de la vida de una persona. El aprendizaje esperado es conocer las características de este tipo de texto y elaborar un reporte de entrevista. Recordemos que la función de una entrevista puede ser informativa, de opinión o de personalidad. La informativa busca información sobre un tema, la cual el entrevistado ha sido partícipe. El de opinión busca precisamente el juicio del entrevistado, debido a su importancia o conocimiento acerca del tema. El de personalidad permite conocer algunos datos acerca del entrevistado. Los materiales que vas a estar utilizando es tu cuaderno y tus plumas. Tus productos son la asistencia a la clase que vamos a estar teniendo por Zoom y tus actividades que se van a estar presentando al inicio de este video. Los ejercicios van a tener como título la entrevista. Toma nota en tu cuaderno. Coloca como subtítulo actividades de la plataforma. Posteriormente, ve numerando cada una de las actividades que vamos a estar desempeñando en este video. Es muy importante que lo tengas en la mano, ya que me los vas a estar compartiendo por medio de mi WhatsApp o por correo electrónico. De esta forma, podremos tener la interacción sin ningún problema en la clase por Zoom. Actividad 1. Reconocer una entrevista. Elige tu respuesta y anótala en tu cuaderno. Vas a colocar el inciso y posteriormente vas a escribir la respuesta que consideres que es la correcta. En unos momentos, habrá las respuestas. Empezamos. Inciso A. Es una conversación entre dos o más personas en la que se formulan preguntas concretas para obtener información determinada. Puedes ir pausando este video para que puedas ir escribiendo las respuestas en tu cuaderno. Inciso B. ¿En qué medios de comunicación se emplea la entrevista como fuente de información con mayor frecuencia? De las cuatro opciones, ¿cuál será la respuesta correcta? Inciso C. Es el documento en el que se describen las circunstancias en las que se llevó a cabo el diálogo. Puede incluir una introducción, citas textuales, así como las preguntas y respuestas formuladas durante el suceso. Recuerda que solamente tienes que escribir el inciso y la respuesta que tú consideres que es la correcta. En la clase en Zoom veremos la respuesta. Inciso E. ¿Qué recurso utiliza la entrevista para su desarrollo? O sea, ¿qué utiliza el entrevistado y el entrevistador para llevar a cabo su conversación? Inciso F. Su propósito es aportar información relevante sobre un tema a través de preguntas y respuestas que se le formulan a un experto en el tema. Será el propósito de un informe, de una entrevista, de un ensayo o reporte de experimento. Como pista, tiene que ver con el tema que estamos viendo. Inciso G. Es el documento que se formula después de realizar la entrevista, en el que se incluye una introducción que contextualiza al lector. Inciso H. ¿Qué recursos o materiales se emplean para registrar una entrevista? Estos los puedes utilizar al momento de que tú lleves a cabo la entrevista. ¿Qué recursos o materiales estarías utilizando para que puedas recordar toda la plática que realizaste con tu entrevistador? Inciso H. ¿Con qué signos se identifican el entrevistado y el entrevistador dentro de un reporte? Sería la manera de colocar el nombre del entrevistado o el entrevistador para que puedas ir viendo los diálogos o la intervención que van teniendo durante la conversación. Pero, por escrito. Inciso J. ¿Cuál es el propósito del informe de entrevista? Actividad 2. Indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Coloca, por favor, actividad 2 en tu cuaderno y vuelve a iniciar con tus incisos. En esta ocasión, solamente vas a colocar V si tu respuesta es verdadera o F si tu respuesta es falsa. Inciso A. La entrevista es una conversación entre dos personas sobre un tema específico. Se registra para su publicación o para una investigación. Inciso B. ¿La entrevista se basa en un parlamento previamente escrito que se presenta ante un auditorio? ¿Eso será cierto o será falso? Inciso C. ¿Mediante los signos de puntuación que son empleados, se puede diferenciar entre el registro, o sea, las notas, y el reporte de una entrevista? Inciso D. La función de las iniciales del entrevistado y el entrevistador en el texto de una entrevista es indicar quién habla. Inciso E. ¿El propósito de un reporte de entrevista es problematizar sobre un asunto? ¿Será acaso esa su función? Inciso F. Los libros y enciclopedias son los medios de comunicación impresos en los que se difunden entrevistas de manera más frecuente. Bien, vamos con la tercera actividad. Coloca, por favor, actividad 3. El guión para la entrevista. Número 1. Elige en cada menú las palabras que complementan la oración. Nuevamente, tú vas a iniciar con los incisos y vas a escribir cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta. Solamente la palabra. No copies toda la oración. Bien, iniciamos. Inciso A. Al realizar una entrevista para profundizar en un tema, se recomienda consultar a una persona. Selecciona de estas tres una y escríbela en tu cuaderno. Bien, inciso B. El propósito de la entrevista es obtener válida. Es decir, útil en la de un tema. Inciso C. Al contactar a un experto, es necesario explicar el de la entrevista. Al agendar una cita para efectuar la entrevista, ¿es necesario fijar? Inciso F. Antes de efectuar la entrevista, se debe reunir información básica sobre el entrevistado como... Puedes ir pausando este video para que puedas escribir tus respuestas. Recuerda que antes de la clase o cinco minutos que ya haya iniciado la clase, tienes que mandarme tus actividades para que podamos llevar a cabo la interacción sin ningún problema. Recuerda que antes de efectuar la entrevista es... Último inciso. Se puede iniciar la entrevista con un... Al entrevistado. Bien, espero que ya hayas anotado tus respuestas. Vamos con la última actividad. Coloca, por favor, actividad número cuatro. En este ejercicio, relaciona las columnas para completar las ideas. Puedes ir colocando números para que tu registro en tu cuaderno sea más sencillo. Bien, conozcamos la información que nos presenta la primera columna. ¿Es conveniente usar notas en fichas? El guión de entrevista tiene la función de... El guión de entrevista consta de las preguntas formuladas a partir de... Las primeras preguntas que se formulan al entrevistado buscan... En el transcurso de la entrevista habrá momentos para improvisar y... Durante la entrevista es importante... Esta columna... Relaciónala con la siguiente información. Que hable del tema de manera general. Escuchar con atención y no interrumpir al entrevistado. La investigación previa, así como de los datos del entrevistado. Apoyar durante el transcurso de la conversación. Durante la entrevista para recuperar información. Formular preguntas que no estaban en el guión. Muy bien, hasta aquí las actividades que vamos a estar utilizando en la clase por Zoom. Lleva tus respuestas. Son muy importantes para que veamos si están en lo correcto o tenemos que corregir alguna. Vamos a continuar con nuestra clase con el tema tipos de preguntas. Recordemos un poco que en la clase anterior hablábamos que las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas son las que nos van a permitir orientar la respuesta del entrevistador. Y estas pueden ser muy breves al momento de compartir alguna información. En la pantalla podrás observar tres ejemplos de este tipo de preguntas. ¿Te gusta la comida francesa? Su respuesta se limita a un sí o a un no. ¿Cuándo naciste? El entrevistador solamente nos va a decir el día, mes y año. Por lo que nuevamente la respuesta es breve. ¿En qué año se llevó a cabo la independencia? Solamente va a mencionar el año. Entonces, queremos nada más obtener esa cierta información. No necesitamos conocer más. Las preguntas abiertas son todo lo contrario a la cerrada. Estas le darán oportunidad al entrevistado en expresar libremente sus emociones, experiencias o describirnos algunos aspectos de su vida. Por ejemplo, ¿cómo fue que te interesó ser cantante? Aquí nos recordará todos los primeros pasos que él o ella dio para incorporarse a este mundo artístico. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el cine? Misma situación, nos va a describir un recuerdo o nos va a describir alguna anécdota en donde nos permita revivir esa experiencia. Para elaborar el guión, toma en cuenta los siguientes tipos de preguntas. Pueden ser cinco, aparte de que sean preguntas abiertas o cerradas. Recuerda que eso nos ayuda a que la respuesta sea amplia o sea muy breve. Pero los tipos de preguntas se dividen y se clasifican en estas cinco partes. Pueden ser orientadoras, invitan a hablar del tema de manera más abierta y general. Las complementadoras solicitan justificaciones o detalles sobre lo que se dice. Las preguntas focalizadoras profundizan sobre un aspecto del tema. Las preguntas comprobadoras piden alguna aclaración a lo expuesto. Y las opositoras manifiestan una oposición u objeción a lo expuesto. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de preguntas orientadoras. ¿Por qué los estudiantes deben incorporar temas tecnológicos en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que deben recordar los estudiantes dentro de cinco años? Si se dan cuenta, el entrevistador está orientando las preguntas para que el entrevistado pueda abordar los temas que él necesita obtener información. Las preguntas complementarias podemos tomar como ejemplo lo siguiente. Hace unos momentos en su entrevista mencionaba a la ONU. ¿Pero qué significan las siglas ONU? Aquí nos va a poder definir o nos va a poder platicar un poco más acerca de estas siglas. Y decir qué significa cada una de esas letras. ¿Podría mencionarnos en qué año se dio la llamada revolución industrial? A lo mejor durante la plática el entrevistado lo mencionó, pero el entrevistado desea obtener un poco más de información de ese tema. Un ejemplo de preguntas comprobadoras sería, ¿podría mencionarnos si es cierto lo que se ha dicho sobre el cubrebocas? Necesitamos verificar alguna versión. Ejemplos de preguntas focalizadas. Hagamos de cuenta que estamos en una entrevista que se está llevando a cabo una persona quien cuenta un poco de su vida. Y nos enfocamos nosotros los entrevistadores en todo lo que nos ha dicho en un aspecto de su vida. Por ejemplo, en lo deportivo. Y podríamos hacer la siguiente pregunta. Mencionabas que a los ocho años te interesó el fútbol, pero ¿quién fue la persona que te motivó a practicar ese deporte? Platícanos de esos años. Ejemplos de preguntas opositoras. Hagamos de cuenta que las preguntas se le están realizando a un científico. Y este científico nos diga, ya tengo la cura y la vacuna contra el COVID-19. El entrevistador en su momento puede hacer la interrupción y hacerle la siguiente pregunta. Pero, si nos acaba de mencionar que están haciendo pruebas, ¿no? ¿Cómo es que ya cuentan con la vacuna? Otro ejemplo podría ser, hoy ante la pandemia hay más empleos. El entrevistador diría, pero, ¿cómo se podrá hacer si existen problemas en la economía del país? Según el formato, una entrevista puede ser de tres formas. La primera, estructurada. Las preguntas que vas a realizarle a tu entrevistado se van a establecer en un guión, como lo vemos en la pantalla de ejemplo. De hecho, tú llevaste a cabo uno en las fichas que me entregaste de tarea. Gracias por tu cumplimiento. También puede ser que sea abierta, o sea que no exista un guión de preguntas. Y también se puede basar en una semiestructurada. Existe un guión, pero es posible extender dudas o hacer comentarios que surjan durante el diálogo. Puede ser que las preguntas sean improvisadas, ya que el entrevistador tiene algunas dudas acerca de lo que el entrevistado está comentando. Nosotros estaremos utilizando la estructurada y la semiestructurada. Recuerda que los productos son tu asistencia a la clase por Zoom, las actividades que realizaron al inicio de este video para la clase en Zoom. Por lo que tendrán que tomar una fotografía y mandarlo antes o 5 minutos que ya haya iniciado la clase por Zoom. A mi WhatsApp o al correo electrónico ariatna.garcia.colmore.edo.mx Esto es muy importante chicos para llevar a cabo la interacción en la clase en unos momentos. Me despido chicos y hasta aquí nuestro video. Hasta luego.